qué más vamos a cambiar bien daniela a ver doctor vea a mí como que no se me facilitan las cosas es eso o hay algo en mí que no deja que termine lo que empiezo por ejemplo yo voy dos días al gimnasio una semana y ya después no vuelvo o vuelvo así interrumpidamente si me entiende si me propongo estudiar algo pues como que medio ahí lo hago y no lo termino teniendo ganas de hacerlo por ejemplo a mí me falta un preparatorio para graduarme yo trabajo en una oficina de abogados ahí en el poblado ya pues con la que trabajo ya he trabajado hace rato pero por más que yo estudie nada pues como que las cosas se me dificulta para todo en todos los aspectos de la vida yo me siento como bloqueada me siento bloqueada en la salud me siento bloqueada en el amor en todas partes dígame una de las que tiene a ver si yo me acuerdo de tristezas pues de tristezas no pues yo tuve como no como una infancia difícil sino que tuvimos como muchos problemas en mi casa por mi padre astro pero no fue pues como algo así que traumático pues medio traumático pero no pues que así que yo siento que hay que daniela se va a morir por eso no como llama el padrastro Héctor qué tiene ahí miedos miedos pues no sé últimamente yo era como muy miedosa imagínese que yo nunca duermo sola nunca y cuando y he tratado últimamente no últimamente sino como ya hace un año de dormir sola incluso cuando me mandaban de viaje de la oficina en el hotel pues me sentía bien pero había como momentos que yo era como que me da miedo dormir sola me da miedo manejar le tengo le he cogido miedo y tengo como miedos avanzar culpas que te sientan más contigo por eso como de no graduarme rápido de no terminar todo lo que tenía pensado pues como no avanzar como sentirme como en el mismo punto siempre ¿Quién se ha muerto que te haya afectado? Nadie ¿No? ¿Ningún abuelo? ¿Ningún abuelo? Nada pues casi todos mis abuelos se han muerto menos mi abuela materna pero los otros pues no tengo como como un recuerdo que diga que me que me afectó nada ninguno y de mis tíos todos están vivos toda mi familia está viva ¿Complejos? ¿Complejos? ¿De pronto que yo me siento tan fea? ¿Otro complejo? No pues que me siento como gorda nada pero complejos así ¿Resentimiento? ¿Rabia? No ¿Algún sueño frecuente? No vean una vez si tuve un sueño muy miedoso que es el único que yo siempre me acuerdo soñé con una niña pues soñé que iba con mi mamá y mi hermana y soñé que parábamos justo como parecía como una carnicería y había un señor muy alto detrás del mostrador y cuando yo volteé la mirada hacia arriba había una niña que estaba colgada del cuello estaba arcada la niña era mona tenía un vestidito blanco más o menos después de la rodilla y la niña se sonreía estaba muerta pero murió como que sonriendo entonces yo me asusté mucho y mi mamá insistía en bajar la niña de ahí insistía en que la bajáramos y yo que no que la dejáramos ahí que qué miedo el señor apenas el señor alto que estaba detrás del mostrador apenas nos vio él salió corriendo él salió corriendo y se fue y no bajamos la niña sino que seguimos el camino y debajo de la niña en el piso había un charco de sangre o sea eso era como que lo que indicaba también que estaba muerta más que estaba ahorcada estaba con el charco de sangre y era una niña muy bonita yo solo sé que ella sonreía ese fue la única vez que yo me he levantado pues como muy asustada que la gente siempre termina alejándose o yo hago algo pues como que hace que la gente se aleje por ejemplo siempre mis amigos del colegio hay algunos de la universidad que yo sin querer hago que se alejen porque tengo un carácter muy fuerte y yo no soy una persona muy emotiva o sea yo no demuestro mucho las emociones y lo quiere cambiar quiere cambiar el carácter sí claro es que es más en mi casa a veces me regañan porque yo no soy capaz de pedir el favor a veces me dicen Daniel aquello que de que pues como que se me olvida pero no es algo que yo hago voluntariamente sino que es como algo muy fuerte yo siempre he tenido un carácter así fuerte dominante entonces la gente no entiende eso que sea tan dominante no lo va a saber porque tiene los ojos cerrados a mí me pasa lo mismo cuando cierro los ojos tampoco veo nada pero puedo pensar puedo sentir entonces quiero que sientas o un momento de miedo o quiero que pienses algo que te haya afectado en tu vida yo sé que no lo va a saber porque para eso tiene los ojos cerrados pero piénsalo siéntelo hay algo que Daniela quiera cambiar hoy ahora voy a contarle una tres cuando diga tres vas a abrir los ojos pero cuando te diga profunda regresarás inmediatamente a un estado muy profundo uno dos tres abre los ojos Daniela es muy importante que tú digas todo pensamiento que llegue a tu mente porque el don de adivinar es algo que yo tengo en nivel mínimo entonces todo lo que llegue que estás pensando en un dinosaurio azul con pinticas rojas listo me lo dice que me estoy imaginando que estoy en el cosmos viajando con una nave espacial me lo dices pero no lo calles porque si tú lo callas nos estancamos no avanzamos entonces ahora sí mírame los ojos profunda profunda baja muy profunda cada vez más profunda ahora voy a contar de uno a cinco y permite que tu mente te lleve a un momento en el que hayas tenido miedo puede ser miedo a la oscuridad o miedo a dormir sola uno dos algo que te haya afectado tres cuatro cinco tres un otro otro c dos ¿Qué estás pensando? Que siempre me ha dado miedo dormir solo, pero no recuerdo por qué. No, no importa que no recuerdes, es lo que llegue a tu mente. Puede llegar una sensación, o puede llegar que estás acostada. Miedo. Miedo. Que se me aparezca alguien. Que me aparezca alguien. ¿Por qué es que ese alguien que aparece puede ser alguien muy querido? Puede, por ejemplo, aparecer tu mamá. ¿Te da miedo? No. No. Puede, por ejemplo, aparecer tu papá. ¿Te da miedo? No. No. Entonces, ¿no es que aparezca alguien? ¿Un espanto? Sí. ¿El diablo? Sí. Pues vamos a ver, bien, Lilita, si el diablo tiene poder. Yo lo voy a retar. Pero yo, usted no. A ver si él tiene poder. Yo, Aurelio, a ti, Satanás, Diablo, Bestia, Cachón, Lucifer, te reto. Pero Danielita me la deja quieta, ya no la toca. A que me tires al suelo. A que me quites los dientes. A que me des lepra. A que me quemes con lenguas de fuego. Lo que tú quieras. Y te estoy retando yo a un simple mortal. Y si tú tienes tanto poder como dicen que tienes, no creo que te dejes humillar. No creo que te dejes retar de mí. Dos. No tengo todo el tiempo. Voy a contar hasta cinco. Si al llegar a cinco no has hecho nada, qué pesar que había gente que te tenía miedo. Tres. No tengo nada contra lo negro. Incluso la luna se ve espectacular en esa noche oscura donde resaltan todas esas estrellas. Pero tú que eras Lucifer, que significa ser de luz. Que te llamabas también Luzbel, que significa que estabas al lado de Dios ayudándole en todo. Hubiera podido coger el arco iris para los colores. Pero te disfrazas de negro para asustar a las niñas y los niños en la oscuridad. No tengo nada contra la cola, ni los cachos. Incluso las bestias utilizan la cola para espantar las moscas. Pero si tú tienes tanto poder, como dicen que tienes, simplemente cuando te pongan encima las moscas no necesitas mover la cola. Dices, moscas al suelo, todas fulminadas, y caen todas las mosquitas muertas. Inmediato. Imagínense, le está dando la orden a Satanás, Lucifer, el diablo o el Seguro. Pero no. La prueba de que no tienes ese poder es que tienes cola. Las tienes que espantar con la cola. No tienes poder. Cuatro. Se está acabando el tiempo. No me has torcido los ojos, no me ha dado dolor de muelas, no me he caído al piso, no me sale babasa de la boca. Y te estoy tratando. Bueno, cinco. Terminó el tiempo. Danielita, duerme tranquila. Que no es eso. No se va a aparecer, no existe. ¿Me entregas ese miedo y yo me lo llevo? Sí. Dime cuándo lo retiro. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo lindo, algo agradable. Puede ser cuando estabas jugando con las muñecas. Cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta. O cuando estabas en ese paisaje frío, bosques, lagos. Coloca algo lindo. ¿Qué pusiste? El paisaje. Ahora con ese paisaje de amor en tu corazón, vuelve otra vez a ese momento que estabas hace poco y dime qué está sucediendo. ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? Tranquila. Todavía siento como susto. Observa ese susto a que lo sientes. ¿Qué es? ¿Qué crees que puede suceder? Que me sienta sola ¿Y si estás sola, alguien te puede hacer daño? ¿Qué crees que puede suceder? Nadie Nadie te puede hacer el más mínimo daño cuando estás sola Porque yo busqué en el diccionario de la Real Academia de la Lengua ¿Qué quiere decir sola? Y dice Una niña En una habitación Donde no haya nadie en 5 kilómetros a la redonda Y yo busqué Una niña, listo, corresponde Una habitación también Pero 5 kilómetros a la redonda no Porque yo vi gente ahí cerca O sea que no estaba sola Pero suponiendo que sí Que cumple la definición Estás sola Si estás sola quiere decir Por sentido común que no hay nadie Y si no hay nadie más contigo Nadie te puede hacer daño Porque si hay algo en contigo Significa que no estás sola Es de lógica Yo te hago dos preguntas Convertidas en una ¿Cuándo estás más segura? ¿Cuándo estás en un parque rodeado de gente? ¿O cuando estás en un parque completamente sola? ¿Cuándo estás más segura? ¿Se la puso muy difícil? Depende ¿Piense a ver cuánto está más segura? ¿En el parque rodeado de gente? ¿O en el parque completamente sola? ¿Muy difícil? ¿Sola pero sí estoy con el perro? Estamos de acuerdo Estás más segura cuando estás sola Que en un parque rodeado de gente Porque no sabemos si esa gente que te rodea Son violadores O son asaltantes O son morbosos No lo sabemos En cambio cuando estás sola Sí sabemos que no hay nadie Que te pueda hacer daño Estás sola Y si estás con el perro Pues imagínate Mucho más segura Mucho más tranquila Ahora vuelve a ese momento En el que estás allí en la habitación sola Quiero ver cómo te sientes Me siento igual ¿Lo repites? Me siento igual No, lo que yo veo es que es distinto Estás triste Que es distinto ¿No? No, lo que yo veo es que es lo que yo veo es que es lo que yo veo 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 es lo que yo veo... Dios lo deja que la niña llore para que se sogue. Dios lo deja que la niña llorada. 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 Voy a contar de una a tres y cambias Uno, dos, tres, cambia Luisa, ¿la niña está sola en la casa? No No, me parece que sí La niña acabó de caminar por la casa y no vio a nadie ¿Dónde están ustedes? Luisa, ¿dejas a la niña sola a veces? No ¿Qué tan raro la niña me dice que sí? Déjame hablar un momento con la niña Danielita, vuelve a recorrer la casa Yo quiero estar bien seguro de que estás sola Están como ahí, pero no logro percibir a nadie Es como si estuviera solo Pues déjame hablar otra vez con Luisa Luisa, ¿ustedes le dan afecto a la niña? Porque veo que a pesar de que ustedes están físicamente ahí La niña se siente como sola ¿Alguna vez has abrazado a la niña? A veces A veces ¿Tú tienes más hijos, Luisa? Sí ¿Los abrazas? No Ya me di cuenta ¿Quieres abrazar en este momento A tu bebé A Daniela? Yo te ayudo A ver qué sientes tú y qué siente ella ¿La quieres abrazar y acariciar? Sí Luisa, acaricia a tu bebé Abrázala Es tu bebé Es tu bebé Luisa, no te veo acariciando a tu bebé Acarícial, a que ella te sienta Luisa, ¿a ti nunca te dieron afecto? Parece que no Entonces, si te dieron afecto ¿Por qué no lo compartes con tu bebé? Con Daniela Acaríciala Veo que no la estás acariciando Suéltala ya Que quiero hablar con ella Quiero hablar con la bebé Danielita, ¿sentiste ese abrazo? ¿No? No Yo tampoco lo sentí Yo no vi que tu mamá te acarició ¿Tú sabes si tus abuelos le dieron afecto a tu mamá? Sí Luisa, ¿qué quieres tú? Que Danielita te perdone hoy ¿Alguna vez le has dicho linda a tu bebé? Sí ¿Se lo quiere volver a decir en este momento? Sí Sí ¿Vale? Sí Hein No te escuché decírselo. Luisa, tú eres poco expresiva. Sí. ¿Quieres hacer una excepción hoy para que llenemos de amor a Luisita, a Danielita? Sí. Hágale pues. Dígale que es linda. Ahora si la quieres acariciar, ¿te ayudo? Sí. Pero que yo la vea, acaricia a su bebé. Gracias. 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 Luisa, veo muy fría esas caricias todavía. Te voy a ayudar un poco a que la acaricies con más calor, con más afecto. Imagina que te acaban de avisar que Danielita tuvo un accidente en el colegio y murió. Te acaban de avisar. Imagínalo. Imagínalo. Ya, te quedaste sin tu bebé, sin tu hija. Si la vida te hubiera dado otra oportunidad de tenerla más tiempo, ¿la hubieras acariciado? Sí. 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 Pues vamos a hacerlo. Voy a pedir al universo a que tu hija, tu bebé, vuelva a la vida. Fue un malentendido, era otra niña distinta. Ahora se acaricia a tu bebé antes de que sea demasiado tarde y ya no lo puedas hacer. ¿La está acariciando? ¿La está acariciando? No te veo. ¿La estoy acariciando más yo en este momento? ¿Y no soy la mamá? ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere? ¿Daniela? Sí. Déjame, yo hablo con esa zumbambica. Suéltala. Danielita, ¿te vas acariciar de la mami? Así como te estoy acariciando. ¿La perdonamos? ¿Le perdonas el que te deje sola? ¿Me entrega el sentimiento? ¿Ya me lo llevo? Sí. ¿Me dices cuando lo retiro? Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas, felices, agradables. ¿Qué colocaste? ¿Qué colocaste? La casa de mi abuela. ¿Ahora con la casa de tu abuela en tu corazón? ¿Te dejas acariciar de tu mami? Sí. Luisa, acaricia a tu bebé. Ah, ahora sí me convences. ¿Ahora sí? Luisa, me voy a despedir de ti porque voy a continuar el proceso. Con Daniela. Que la paz del universo te acompañe siempre. Ahora, Daniela, ve muy profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. o puede ser al momento en el que estás ahí en la habitación. Yo quiero ver qué está sucediendo. Ya no tengo miedo. Ya no tengo miedo. Eso sí es bonito. Ahora con esa seguridad, esa confianza que estás sintiendo, ve profunda a otro momento que antes te hubiera afectado. Ya estás ahí. Ya estás ahí. Bien. Ya estás ahí. Ya estás, ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? En otra habitación ¿En otra habitación? Héctor le pega a mi mamá Héctor le pega a mi mamá ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Observa si está borracho o fresco ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Vamos a hablar un momento con Luisa Luisa, ¿te diste cuenta que la niña está ahí mirando? ¿Se dio cuenta? No sé Luisa, la niña se dio cuenta ¿No te quedes ahí con ese borracho? Llévate la niña para afuera Deja que ese borracho se duerma ¿Por qué está bravo? No sé No sé Es que los borrachos ni saben por qué están bravos Pero no te quedes ahí Él está borracho y él no puede correr casi Déjalo que le agarre el sueño y se duerma Pero no le des más ese espectáculo a la niña Luisa, ¿te pegó? Sí ¿En qué parte del cuerpo te pegó? En las piernas ¿Con qué te pegó? Con una correa Con una correa Y es que él cree que tú eres una niña Para castigar No, no Quita la correa Agárrala O sal de ahí Y vete para afuera con la niña Ya Ya lo hiciste Ya lo hiciste No le debemos más ese espectáculo a la niña Calma a la niña Abrázala Abrázala Explícale que él está borracho Que los borrachos no saben lo que hacen Aunque sí, ellos sí saben Ellos saben cómo tomarse el aguardiente Ellos saben cómo tomarse el ron Ellos saben cómo pagar las tandas de los amigos que están ahí Ellos saben cómo hacerle beber el trago al otro Eso sí, ellos no saben decir Lleves este chocolate para su casa Lleves estos zapatos para sus niños que están descalzos No, todo el licor que se quiera tomar se lo dan Pero lo que es comida, vestida y útiles para el colegio no le dan nada O sea que ellos sí saben lo que hacen Danielita Perdonar Perdonar No significa que tengas que estar de acuerdo con lo que Héctor hizo Eso no es perdonar Eso es alcahuetería Eso es bobada Eso es hipocresía Eso no es perdonar Perdonar es sacar del corazón de la niña Ese resentimiento Esa impotencia Esa angustia Que alcanzó a entrar ahí Eso es perdonar Entonces no es un favor que le hagas a Héctor Si Héctor hizo algo mal El universo se lo cobra El universo Pero la niña El día de mañana va a ser adulta Y va a ser mamá Y si la niña deja ahí ese rabio Ese resentimiento Los bebés Se pueden tomar ese tóxico Con la leche del seno Entonces perdonar te repito No es un favor que le hagamos a Héctor Es un favor que le hacemos a Daniela Y a los futuros bebés Me entregas esa rabia, esa impotencia, esa angustia que te dio Yo me la llevo Si Colócala en mi mano espiritual Me dices cuando la retiro Vámonos Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Puedes continuar colocando cosas lindas Ese paisaje frío Pastos verdes, árboles, lagos De agua cristalina ¿Qué quieres colocar? Esa es mi abuela Bien Coloca ahí la casa de tu abuela Y si quieres le pones unos jardines alrededor O matas con muchas flores Ya tienes Entonces coloca matas con flores Para que quede bien linda la casa de la abuela Ahora con esa casa de la abuela en tu corazón Quiero que vuelvas otra vez a ese momento en el que estabas hace poco Yo quiero ver cómo lo visualizas ¿Qué está sucediendo? Mi amor lo dejó Mi mamá lo dejó Me llevó al cuarto Me llevó al cuarto Me tiene cargada Me tiene cargada Estoy más tranquila Y estoy más tranquila Entonces siente toda esa tranquilidad en tu corazón Y ahora con ese amor Esa casa de la abuela que crece más y más Ve profunda a otra situación Que anteriormente te hubiera afectado Te r фonel Te rufo ¿Qué está sucediendo? Te rufo Te rufo Te rufo Te rufo Te rufo Ya estás ahí. Sí. ¿Qué está sucediendo? Espero que mi mamá se vaya. ¿Que se vaya a quién? Mi mamá. ¿Para dónde se va? A trabajar. ¿Con quién vas a quedar? Con la empleada. ¿Y cómo te sientes? Aburrido. Danielita, ¿y no estás todavía en el kinder o en el colegio? No. ¿Cuántos años tienes? Quince, quiseis. Ya estás muy grande. Te puedes poner a ver televisión. No quiero. Puedes ir a... Bueno, ¿y por qué no estás estudiando? No, no quise ir. Sí. Ah, ¿no quisiste ir hoy? Pero sí estás estudiando. Sí. Ah, eso sí, pilas con el estudio. ¿Y por qué no quisiste ir? Estoy aburrida. Quiero tomar todo el día. Sí. ¿Y el comer te quita el aburrimiento? No. Estoy tomando todo lo que hay en la nevera. ¿Y eso te quita el aburrimiento? Lo que vas a acabar es con lo de la nevera y la mamá me va a tener que volver a mercar otra vez. Me tomé un vino. ¿Un vino? Un vino aguardiente. Oiga, una niña de 16 años, ¿y para qué te tomaste ese vino y ese aguardiente? Entonces vamos a tener, en vez de una aburrida fresca, sobria, vamos a tener una aburrida ebria, peor. ¿De qué quieres escapar, Danielita? ¿Tú piensas que el licor ahoga las penas? Sí. Pues está equivocada porque aprendieron a nadar. Porque yo veo cantidad de borrachos en las cantinas. Tomando y tomando licor. Y a las penas las veo igualitas. Las veo caminando y volando por toda esa cantina. Ninguna se ahogó. Eso fue que aprendieron a nadar. Ese tal vez es un eslogan que inventó la fábrica de licores, la fábrica del whisky, del aguardiente, para vender más. Señor usuario, beba nuestro licor y ahogue sus penas. Mentirosos. Hagamos otra cosa distinta, Danielita. Entrégame tus penas, yo me las llevo y ya no necesitas tomar el licor. Lo hacemos. Las sacamos y así no hay que ahogarlas. Para no sentirme sola. Si estabas en el colegio ya no estabas sola porque estaban todos tus compañeros y profesores. Pero muchos de ellos se fueron. ¿Ah? Muchos de ellos se fueron. Ya ellos se fueron. Porque tú te quisiste quedar, ¿no fueron ellos que se fueron? No. Ahí hay algo más profundo que la soledad del colegio. Vamos a ir más profundo a encontrar qué es. Incluso vamos a ir a tus vidas pasadas. Porque tú eres espíritu. Tú eres energía. Y no hay fronteras de espacio ni tiempo. Esta vida es sólo un capítulo. Es sólo un pasaje. Es sólo una estación de paso. Tú vienes de mucho más atrás. Vidas en las que ha sido hombre. Vidas en las que ha sido mujer. O vidas en las que ha vivido en otras regiones del cosmos. Otros planetas. Quiero que retrocedas. Y busques muy profunda. Alguna vida en la que haya sido hombre o mujer. Y se haya originado esta tristeza. Porque para mí no es de aquí. No es de ahora. Es de antes. Entonces voy a contar de unas cinco. Y vas muy profunda en el tiempo. No hay limitaciones. Encuentra una vida en la que se haya originado la tristeza que estás sintiendo. Uno. Profunda. Dos. Más profunda. Tres. Cuatro. Cinco. Encuéntrala. Comenales. Ed. Conectado. Tres. Tres. Conectado. Tres. Otra época, otro lugar, otra gente Otra época, otra gente Ya estás ahí Sigue bajando Muy profunda Al origen, la causa de la tristeza Sigue bajando Sigue bajando ¿Qué estás imaginando? Sigue bajando ¿Y eso? No se logro recordar Solo es que hizo algo muy malo ¿Quién? ¿Quién hizo algo muy malo? Si fuera una mujer ¿Una mujer que hizo algo muy malo? Pero no lo quiere No me lo muestra No me lo muestra ¿Esa mujer es joven? No Por la forma como está vestida ¿Es pobre o rica? No No se deja ver No se deja ver ¿Y tú te identificas con esa mujer? ¿Como si tú fueras ella? No sé ¿Se encuentra en algún campo abierto O en algún espacio Un lugar Un pueblo No sé Observa si es de día o de noche No me deja llegar a esa vida Vamos a tratar de ver ¿Qué es lo que es esa mujer oculta? ¿Un aborto? ¿Qué crees que es lo que oculta? ¿Qué es lo que es lo que oculta? Eso Ahora miremos eso, puede estar haciendo eso por necesidad, para no aguantar hambre, para que no aguante hambre su familia, y lo único que tenía para ofrecer era su cuerpo, no tenía más recursos, es distinta a la prostituta que lo hace por placer, que lo hace por el valor mundal de la carne, sin ninguna necesidad económica de hacerlo, es diferente, observa si esa mujer lo hace por necesidad o realmente por placer mundano, por la pasión morbosa de la carne, vea un momento en el que ella esté haciendo ese acto, y allí si tendrá que estar con te das cuenta si lo está haciendo con amor, por amor, en amor, o si es en total desamor, obsérvalo. Porque eso nos va a permitir entender algunas cosas, y te voy a decir como cuáles, si tú sientes que eres esa mujer, y traes esa culpa a nivel inconsciente en tu alma, ya entendería por qué comes con ansiedad para que el cuerpo se ponga feo, ya lo entendería. Sí, ya no me quiere mostrar nada, le da pena. Ajá, qué bueno que ya lo estamos entendiendo. Es como alguien. Ajá. Y qué edad más o menos tienes ahí. Ella no me permite mirar ni entrar. ¿Dónde está? Ajá. 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 ¿Qué te digo? Sí, sí. ¿Es tu mismo espíritu o está contigo? Soy yo. Ok. Yo creo que todo lo malo que me pasa es por ella. Ajá. No, hoy vamos a cerrar ese ciclo de esa vida. Hoy vamos a ir al momento de la muerte de ese cuerpo. Y vamos a dejar todo ese pasado allí. Se siente muy mal. No, mala no, ignorante. Y eso que estoy suponiendo que lo está haciendo por placer. Porque si lo está haciendo por necesidad es distinto. Pero no es que sea mala. Yo sentí que nadie la va a perdonar nunca. Que nadie la debe creer por lo que haces. Observa cómo te llamabas allí. ¿Qué nombre viene a tu mirar? Ana. 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 Ana, ahora sí vamos a hablar con tranquilidad. ¿Qué época era? ¿Qué año? Era una época, ¿eh? No, no, no. Ana, ¿tenías hijos? ¿Cuántos? ¿Cuántos hijos tenías Ana? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Cuántos? Cuatro ¿Alguna vez abortaste el mono? ¿Cuántos hijos tenías? ¿Cuántos hijos tenías? ¿Cuántos hijos tenías? Ana, ¿abortaste algún hijo? No ¿Qué pasó con el papá de los hijos? ¿Vive contigo? No ¿Estás sola? ¿Estás sola? ¿Además de tus hijos vives con alguna otra persona? Ana, ¿vives con alguien más? Sí ¿Con quién? Conmigo él Ana, ¿tu salud es buena? Sí ¿En qué país vives? A verte ¿En qué país vives? ¡Uy honestos! ¿ letras Trung Garage ¿En dónde vives, Ana? Holanda ¿Hace frío? No ¿Te gustan esos paisajes? Me imagino que hay agua, lagos, verde Montañas Ya sé Ya sé por qué te gustan esos paisajes Ana Tú te estás culpando Pero yo lo veo distinto Tú estás haciendo eso por necesidad Y es muy fácil darme cuenta ¿Eres rica? No Entonces Lo estás haciendo por necesidad Tus hijos no pueden aguantar hambre Te hago una pregunta ¿Darías tu vida por tus hijos? Sí Entonces ahora te hago una pregunta más fácil ¿Darías tu cuerpo por tus hijos? ¿Qué eso estás haciendo? Estás dando tu cuerpo por tus hijos Entonces esa culpa no necesitas llevarla ¿Me la entregas? ¿La retiro? La gente me juzga La gente, Ana La gente ¿Tú sabes si tu maestro espiritual te juzga? La gente juzga lo que ve La gente ve ojos pero no ve corazones La gente ve cuerpos pero no ve el alma Yo siento que Dios no me va a perder nada Hagamos algo Ana Hazle esa pregunta a tu maestro ¿Alguna vez escuchaste hablar del maestro Jesús? ¿O del maestro Gautama Siddhartha? ¿Buda? En Jesús Entonces Ana Hazle esa pregunta a Jesús Que si él te perdona Y muéstrame un solo capítulo de los evangelios Uno solo Donde él haya condenado o juzgado A una mujer prostituta Un solo renglón que me muestres No hay, no existe Vas a encontrar el episodio de la Magdalena Vas a encontrar el episodio de la mujer adultera Sin embargo pregúntale al maestro que si él te perdona A ver que te responde Él dice que la verdad Nos hace libres Él dice que Que la verdad nos hace libres La verdad nos hace libres ¿Te quieres dar hoy la libertad a ti? Sí Entonces entrégame esa culpa Yo me la llevo Muchas gracias Gracias Esa es cuando la retiro. Vámonos, 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 fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, puedes colocar a tus hijos, puedes colocar al Maestro Jesús, puedes colocar cosas lindas, mucha luz, lagos de agua cristalina, paisajes verdes holandeses. ¿Ya lo hiciste? Sí. Ahora Ana quiero que vayas a algún lago de agua cristalina, acércate y quiero que te mires en el agua y me digas si eres fea o linda. ¿Te estás dando cuenta que eres linda? Sí. Entonces entrégame la fea que esa no eres tú. Yo me la llevo. ¿Quién sabe a quién se le cayó ese título de fea y por estar recogiendo cosas de la calle lo recogiste? Por boba, porque eso no es suyo. ¿Quién sabe a quién se le perdió lo está buscando? Entonces entrégame la fea y ya me la llevo. Ahora Ana te hago una pregunta. ¿Tú consideras que Daniela es fea o es linda? Es linda. Es linda. Es insegura. ¿Ah? Es linda, pero es insegura. Linda, pero insegura. No te preocupes que la inseguridad se la quitamos enseguida. ¿Quién sabe dónde se la encontró? Botada y la cogió. Ahora Ana. Quiero que vayas al final de tu vida a ver cómo muere tu cuerpo. ¿Cómo termina? 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 ¿Ya estás ahí? Estoy en una cama ¿Tus hijos están contigo? Sí, ya están grandes Ya están grandes No los quiero dejar ¿Tú estás anciana? No ¿Qué edad tienes? Más o menos ¿Cuarenta y siete? Tengo como cuarenta y tres años Cuarenta y tres años ¿Tu hijo menor que edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? No 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 sé si es que está pequeño todavía ¿Y tu hijo mayor? Veintitrés o veintisiete, no sé Ok, error de veintitrés ¿Alguno de ellos trabaja? ¿Tu hijo mayor? Creo que sí Ana, ¿hay algún familiar que vea por ellos? ¿Tú tenías hermanos? Es que no ves a nadie No ves a nadie No ves a ellos No sé, entonces nadie es cerca ¿Y vives en el campo o en la ciudad? En el campo Ana, yo sé que es una prueba dura para tus hijos Algo van a tener ellos que aprender allí Pero cuando llegue el momento de partir, Ana, te tienes que ir No te puedes quedar ahí Yo me quiero morir ¿Y el que está muriendo? Tengo como fiebre Fiebre No me quiero morir El niño me sostiene la mano No me quiero morir No me quiero morir No me quiero morir ¿Qué es eso? Ya murió Descansó Ya descansó Ya descansaste Avanza un poco a ver si subes hacia una luz O ya estás en la luz ¿Llegaste a la luz? No, ya no sé qué ir de ahí Sigue viendo los hijos No me quiero ir de ahí, estoy viendo a mis hijos Pero ya no siente dolor Ya no siento dolor No está triste Solo los miro Ana, vamos a hacer algo Mira a los ojos del menor Los ojos son el espejo del alma El reflejo del espíritu Observa si él va a estar O estuvo en la vida actual de Daniela Yo lo asustio con mi hermano Es mi hermano Y la relación de Daniela en la vida actual con el hermano es buena Sí Ya entiendes por qué Ahora mira a los ojos del que sigue Del menor Y observa si va a estar o en la vida actual ¿Va a estar en la vida actual de Daniela? ¿Va a estar en la vida actual de Daniela? Pues no 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 Ahora mira al otro Al tercero hacia arriba Es una niña Es una niña Es una niña ¿Va a estar en la vida de Daniela? Sí ¿Quién va a ser? No sé ¿No ha llegado todavía? No Todavía no ha llegado Ahora mira los ojos del cuarto hacia arriba O sea el segundo hacia abajo Este es el último No hay más No hay más O sea que es el mayor ya Sí Mira si va a estar en la vida actual de Daniela Mire que interesante Porque fui yo el que perdí la cuenta Ella hace mucho rato me dijo que tuvo cuatro hijos Y yo no sé dónde saqué que eran cinco Y ahora cuando traté de llevarla a una cuenta de cinco Ella me dijo no No hay más Son cuatro Son cuatro no 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 lo logro identificar Siento No está Ok Solo el pequeño El pequeño y el otro El niño Y el otro que va a llegar que todavía no Es la niña la que va a llegar Va a llegar y es una niña Muy linda Muy linda ¿Va a ser una hija tuya? ¿Va a ser hija Daniela? Ella cree que no Pero sí Ok Entonces es el momento Entonces es el momento a partir de hoy De preparar la llegada De preparar ese templo Ahora sí cuidándolo Comiendo solo lo suficiente para nutrir Para alimentar Dejando ya la ansiedad Lejos Adiós Desaparece No la necesitas Dejando la tristeza Adiós Ya entiendes de dónde venía Porque vamos a preparar ese templo Para cuando llegue Tu hijo A volverse a reunir contigo Ana Ahora que ya sabes que se van a volver a reencontrar Ya puedes seguir tu camino hacia la luz ¿Ya subiste? ¿Quién más te retiene? Ellos Ellos ¿Permaneces mucho tiempo ahí con ellos? Bueno, yo no estoy trabajando Siempre estoy con ellos Siempre estoy con ellos Bueno Qué lindo Que haya amor Que haya afecto ahí Y que en esa vida los acompañaste ¿Cuánto tiempo máximo? Pues hasta que muere el último Porque ya para qué te quedas Entonces ya por lo menos sabemos que hay mucho amor Y sobre todo aceptación Entonces ahora sí, Ana Me despido de ti Y si el universo lo permite Ve a otra vida que también haya tenido relación con la vida actual de Daniela Ana, hay algo que no te pregunté Y es por curiosidad ¿Qué año era en ese momento? ¿O qué siglo? XIX Siglo XIX Ahora sí Ve a otra vida Si lo permite Que tenga relación con algo de la vida de Daniela Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¿La estás ahí? No. ¿Consideras que con lo que te permitieron ver es suficiente para sanar ya la vida actual de Daniela? Sí. Bien. Entonces regresa a la vida en la que eres Daniela. Daniela, esa angustia, esa tristeza que tenías cuando te sentías sola, ahora que ya entiendes por qué, ahora que ya entiendes de dónde era, ¿no la necesitas? ¿Me la entregas? Sí. Todas las tristezas que tengas de soledad cuando estabas niña, cuando estabas joven. Entrégame todo eso. Ahora sí, vámonos, 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 fuera. Ahora sí, llenemos todo ese espacio de cosas bien lindas. Un paisaje holandés. No. Tú pensabas que era de Escocia o de algún sitio y me dijiste, no, no era de allá, era de Holanda. Entonces colócalo. Entonces colócalo. Coloca a tus hijos que van a llegar. Coloca mucha alegría. Mucha. Y ahora quiero, ya no como Ana, sino como Daniela, que te visualices frente a un gran espejo en el que puedas ver todo tu cuerpo. Y dime cómo te parece. ¿Fea o linda? ¿Daniela es fea o es linda? Es bonita. Linda. Ahora, Daniela, con toda esa alegría que ya estás sintiendo en tu corazón con la casa de tu abuela, con ese paisaje holandés, ¿qué más quieres sanar hoy? ¿Qué más quieres cambiar? Yo sé que los ovarios, tú eres espíritu, tú eres energía y quiero que te visualices como una pequeña partícula de energía. Y hagas una introspección de tus ovarios. Visualízalos por dentro. Y vamos a retirar esos quistes. Vamos a disolverlos. Donde haya que desprender algo, desprendelo. Si hay que unir, une. Si hay que restaurar células, restauralas. Si hay que limpiar algo, límpialo. Si hay que armonizar energías, armonízalas. Y si es necesario aplicar el bálsamo mágico de sanación, aplícalo. Pero vamos a dejar toda tu zona genital como nueva, porque la necesitamos así para la llegada de tu hija. De esa niña que ya viene por el espacio en camino. Mientras tú vas limpiando, dejando todo brillante, desprendiendo, aflojando lo que haya que aflojar, yo me voy a servir un agua aromática. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguno de ustedes allí quiere que le traiga también agua aromática de Colombia? A ver, ustedes allá en Mecina, en Milaso, ¿qué van a tomar? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora que ya sabemos que eso es de Ana. Porque le daba miedo que yo tuviera los hijos. Le daba miedo que yo tuviera los hijos. Y no se le pasara lo mismo que le pasó a los de ella. Ya no necesitamos eso. ¿Me entregas eso? Y ahora vamos a vivir en la vida de Daniela con alegría, con amor, con esperanza, con felicidad de saber que ya te anunciaron que viene viajando por el cosmos. ¿Tú, hija? Necesitamos dejar eso muy limpio, muy brillante, muy reluciente para recibirla. Entonces, entrégame todo eso. Y sigue limpiando, dejando todo muy reluciente. Entonces, ustedes que están allí observando, observen que interesante. Ovarios poliquísticos en la vida actual venían de la vida de Ana, en la que había sido prostituta por necesidad. El temor a la soledad en la vida actual, incluso desde niña, ya lo saben, venía también de la vida de Ana, en que no se dejaba ver, en que tenía pena, en que tenía culpa. Cuando has dejado todo bien limpio, bien sano, bien brillante, me dices. Ahora, estoy leyendo lo que yo escribo y lo que tú me dijiste, a ver qué falta sanar. Y tú sabes que escribí, haz un balance de tu corazón, de tu mente, a ver de esos puntos, excluyendo el del cigarrillo que de ese me encargo yo. ¿Cuál punto falta sanar? Miedo, inseguridad, ansiedad. Todavía estoy corta. La ansiedad. Ok, la ansiedad. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer una cirugía virtual de tu estómago para reducirlo de tamaño, de tal forma que te sientas plena, satisfecha, con menos cantidad de comida. Como vamos a reducir en una cirugía virtual imaginaria el tamaño del estómago, el volumen, te sentirás plena, bien, satisfecha, con menos cantidad de comida. Pero podrás aumentar el consumo de agua entre comidas, tomarás más agua entre comidas y ya eso hace desaparecer la ansiedad. También, producto de la anestesia que te van a aplicar ahora en la cirugía, las harinas y los azúcares te producirán hastío. Te sentirás hastío. Te sentirás hastiada con muy poca cantidad de azúcar, harina o cualquier otro pastel. Los pastelillos, las natillas, los arequipes, las harinas, te producirán rápidamente hastío. Te sentirás hastiada. Entonces, vámonos para la cirugía. Imagina que llegas a la clínica donde te van a operar. Estás entregando los papeles en recepción. Todo está en regla. Ahora, te diriges hacia la habitación donde te van a preparar para la cirugía. Estás recibiendo una enfermera muy formal, sabe tu nombre. Te saluda. Te está explicando lo mismo que yo te acabo de decir, que van a reducir el tamaño de tu estómago. Te está indicando que te coloques esa bata. Es para cirugía. Acá va a llegar el enfermero que te va a llevar. Te está indicando que te subas a esa silla de ruedas. Y ahora se dirige contigo por el corredor hacia la sala de cirugía. En la entrada está el cirujano que te va a operar. Te saluda muy amable. Te dice que no tengas miedo, que esa cirugía la hacen todos los días. Que es muy segura. Ya están entrando contigo al quirófano. Está muy iluminado. Están todas lámparas encendidas. Se siente el olor a limpio. Y también se siente como olor a anestesia. La enfermera jefe está preparando el instrumental. Hay otra enfermera ayudándole a poner los guantes al cirujano y la mascarilla. Ya el cirujano le está haciendo la señal al anestesiólogo de que puede empezar a aplicar la anestesia. Y poco a poco tu cuerpo se va poniendo pesado, pesado y profundamente dormido. Pero podrás continuar observando la cirugía desde arriba porque tú eres espíritu. Y necesito que lo hagas para yo saber cuando termine el procedimiento. Me vas diciendo todo lo que estén haciendo en tu cuerpo. ¡Gracias! ¿Qué está haciendo el cirujano? ¿Qué está haciendo el cirujano? ¿Qué más está haciendo? El estómago ¿El estómago? Es como un tubo ¿Ah? Lo veo un tubo o algo delgado ¿Hay un tubo algo delgado? ¿Qué está haciendo el cirujano? El estómago con ese tubito ¿Está acomodando el estómago con ese tubito? ¿Qué está haciendo el cirujano? ¿Ya está cosiendo? ¿Ya está cosiendo? ¿Ya está cosiendo? ¿Ya está cosiendo? Pega una cinta adhesiva Pega una cinta adhesiva Me limpia Ya estoy lista ¿No? Ya estoy lista Ya estoy lista Mira que maravilla como terminó de rápido esa cirugía Es que ese cirujano tiene mucha experiencia Te fue muy bien A partir de hoy A partir de hoy ya lo sabes Con menos cantidad de alimentos te sentirás bien, plena, satisfecha A partir de hoy ya comes solo para nutrir, para alimentar Y entre comidas podrás aumentar el consumo de agua Ya Ya Poco a poco va regresando de la anestesia Ya el doctor autorizó que podías salir de la clínica y que continúe la recuperación en tu casa Ya Te están ayudando a salir El enfermero con esa silla Y se dirigen contigo hacia la salida de la clínica Porque el doctor dio la orden Porque la cirugía fue un éxito Y que podrás continuar en tu casa Pero yo te voy a llevar a otro lugar En vez de tu casa Aunque el doctor dijo que podías ir a donde fuera Y que preferiblemente un lugar de reposo Y que mejor lugar de reposo Que ese paisaje holandés tan lindo Que hay en tu pasada Vamos allá Allá donde se respira el aire fresco Frío Agua Lagos Ahora que estás allí Te hago una pregunta ¿Respirarías el humo que sale de la chimenea de una fábrica? Sí Si respirarías ese humo de una chimenea de una fábrica Respírela a ver cómo se siente Respíre ese hollín Respíre ese humo que sale ahí ¿Cómo te sientes respirando ese humo? Mal Mal, claro que mal Entonces ahora vuelvo y te hago la pregunta Ahora que estás en ese paisaje donde se siente el oxígeno El aire fresco ¿Respirarías el humo que sale de una chimenea de una fábrica? No No No, ni loca que estuvieras Tienes que estar muy loca para hacer eso Pues resulta que han inventado unas chimeneas portátiles Miniatura De bolsillo Que al igual que la chimenea grande Bota humo por un extremo Al igual que la chimenea grande Tiene algo adentro para quemar para poder producir el humo Y se llaman cigarrillos Son más o menos de 8 o 9 centímetros de largo Los hacen blancos por lo general Y hay que encenderlos para que boten humo como una chimenea de fábrica Pues te voy a contar que es lo que queman ahí adentro en ese cigarrillo En el campo donde siembran las plantas de tabaco El campesino va recogiendo las hojas Y va haciendo unos arrumes con ella, unos montones Pero tú sabes que en el campo hay ratas ¿Y a dónde hacen las ratoneras? En el montón de las hojas de tabaco Hace el huequito ahí y se mete Y allá adentro hace sus picardías amorosas El ratón con la rata Y tienen ratoncitos Y hay ratoncitos que se mueren Porque están todavía sin pelo Son como rosaditos Y al morirse se pudren y le salen gusanos ¿Y a dónde quedan entre las hojas del tabaco? Tú sabes también que el ratón y la rata Son seres vivos y tienen sus necesidades Hacen popó, hacen orín ¿A dónde? Ahí entre las hojas del tabaco ¿Dónde más lo van a hacer? Si no hay sanitarios para ratas ¿O usted los conoce? No, yo tampoco los conozco Las cucarachas ¿Dónde no hay cucarachas? En todas partes Y se meten por entre las hojas del tabaco Y hacen sus nidos también ahí Y a veces el campesino Se para encima de las hojas del tabaco Para aplastarlas Para poder hacer un arrume más alto Con más hojas Y aplasta esas cucarachas Y se estripan Y eso va quedando entre las hojas del tabaco Incluyendo las alas Después viene un día Un camión a llevarse todo eso para la picadora Y el chofer del camión viene todo sudoroso Oliendo feo Se baja bien cansado ese camión Y tiene necesidad fisiológica ¿A dónde la hace? Se hace detrás del montón de las hojas del tabaco Y allá ¿Y con qué se limpia? Se da mi papel higiénico Con lo que tú estás pensando Con una hoja de tabaco ¿Y a dónde la tiras? A dónde estás pensando Encima de la arrume de las hojas del tabaco Y luego coge una pala Y monta todo eso al camión Y se lo lleva para la picadora Pues vamos a recordar a qué huele esa porquería Yo tengo aquí un cigarrillo Y lo voy a encender A ver a qué huele Lo estoy encendiendo Siente ese olor Aspíralo Siente esa porquería Que dan ganas de vomitar Dan náuseas Siéntelo Siéntelo Eso es cigarrillo Eso dan náuseas Te dan ganas de vomitar El solo hecho de acordarse uno Todo lo que eso tiene adentro A ver yo me llevo eso Aguanta ahí las ganas De vomitar Aguanta las náuseas Que ya voy a soplar Ya voy a soplar Para llevarme ese olor Aguanta ahí un poquito Ya Ya está Ya está Si quiera ya se fue esa porquería Ya tenía yo náuseas Ahora Ahora vuelve a ese paisaje holandés y aspira esa energía que viene de los árboles, ese aire fresco, siente el aroma de las flores, el olor a hierba húmeda, siente todo eso tan agradable, disfrútalo. Disfruta eso ahora que ya eres libre, libre, libre. A partir de hoy eres libre para sentir el sabor de las comidas, los aromas, libre y muy feliz. Ahora Daniela que estás tan feliz, que eres libre de ese tabaco, de ese cigarrillo, de esa porquería. ¿Consideras que estás preparada para regresar a disfrutar de esa libertad, de ese bienestar, de esa salud, de esa cirugía que hoy te hicieron y que a partir de hoy ya comienzas poco a poco a perder peso y a tener esa figura tan linda? Sí. Y así no fuera esa figura, la que sea, es tuya y es muy linda. Sí. Antes de regresar vuelve a mirar tu cuerpo ahí en ese espejo a ver cómo te parece. Muy qué. Estoy bonita. Bonita. Entonces ahora sí, campeona, linda, bonita, prepárate que vas a regresar. Voy a contar de una a cinco y poco a poco irás tomando el control de tu cuerpo, de tu mente. Al llegar a cinco abrirás los ojos y recuperarás el pleno control. Y esta noche, cada noche que te acuestes, pongas la cabeza en la almohada, dormirás fácil y profundo hasta el otro día y cada día al despertarte vas a sentir más y más feliz. Ya puedes dormir sola, ya puedes dormir tranquila, feliz. No hay diablos, no existen. Uno, poco a poco comienzas a regresar. Ni diablos, ni Satanás, ni Belsebú, ni Lucifer. Creación del hombre para asustar al hombre. Con razón decía Juan Jacobo Rousseau, el hombre ha sido lobo para el hombre. Dos, sigue regresando. Te sientes livianita, livianita, como si volaras. Como flotando. Tres, sigue regresando. Te sientes la mujer más linda, más feliz de todo el planeta. Cuatro, te sientes llena de salud, llena de bienestar en todo tu cuerpo. Todo. Prepárate que va a despertar la mujer más feliz del planeta. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Cinco, despierta. Aproximadamente, ¿cuántos minutos llevas en esta camilla? No sé, como veinte. Veinte minutos. Voy a mirar el reloj para decirte cuánto. Quédate. Llevas dos horas ocho minutos. Entonces, ¿qué pasó en el resto de minutos? No sé. ¿Qué recuerdas? A Ana. A Ana. ¿Y qué sensación te da al recordarla? Ya más tranquila. Tranquila. ¿Qué más sensación tiene la Daniela actual? Que a mí siempre me daba miedo que mi mamá se muriera. Me daba miedo que mi mamá se muriera. ¿Ya lo entiendes por qué? Sí. Siempre decía que no quería hijos. Era porque no, pues como que no me sentía capacitada de darle todo lo que necesitaba. Yo siempre he dicho eso. Habías dicho porque eso ya ha terminado hoy. Sí. ¿Qué más diferencias notas entre la Daniela actual y la de hace tres horas? Me siento más tranquila. Me siento más tranquila. Ajá. Cuando entré, cuando empezó, sentía como mucho miedo, mucho susto, como esa presión en el pecho. Pero ya no. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí, claro. A ver, ¿qué les dirías? Que lo que sientan es mejor que lo hagan de una vez. Que es muy bueno. Saca afuera lo que uno no sabe que está. Y descubre nuevas cosas. Para enseñanza a esas personas, ¿permites compartir esta experiencia tan linda? Sí. Bueno, entonces ahora sí dejamos la fecha de recuerdo. Listo. Hoy estamos a 5 de julio de 2013. Medellín, Colombia. Medellín, Colombia. Medellín, Colombia. Bye. y Gracias por ver el video.